hoy aprenderemos a preparar este delicioso cóctel bien amigos lo primero que necesitamos para preparar la variante de este clásico es agregar un poco de carabe simple natural de azúcar como lo conozcan directamente a nuestra coctelera lo siguiente es balancear esto con un poco de jugo de limón directamente a la coctelera ahora agregaremos un poco de jugo de piña yo tengo aquí jugo de piña fresco recién hecho directamente a nuestra coctelera lo siguiente es agregar un poco de ron yo tengo este ustedes pueden ocupar el que más gusten 30 luego 20 bien por último vamos a agregar hielo recuerden a este trago si agregarle muchísimo hielo y agitarlo pero agitarlo muy bien muy fuerte porque sólo vamos a servir los puros líquidos sin hielo ahora vamos a servir en nuestra copa vamos a filtrar para que eviten entrar los pedazos de hielo pequeño a nuestra bebida ya por último vamos a decorar con una rodaja de piña y bien amigos así es como preparamos este cóctel no olviden suscribirse para más recetas y dejarnos un like y yo les estaré viendo en la siguiente receta salud